Llegó el momento esperado, a partir de las 7 de la noche de este martes inicia el reality hecho por barranqueños para los barranqueños, yo tengo talento. Esta iniciativa nace en el corazón de Acústico Producciones viviendo muy de cerca la problemática de nuestros artistas que muchas veces por falta de apoyo, de promoción, no tienen una alternativa para poder ante nuestro país y por qué no internacionalmente dar a conocer el gran potencial que hay en nuestra ciudad. Y es ahí donde nosotros soñamos por medio de Yo Tengo Talento, demostrar ese talento tremendo que hay en nuestra ciudad a nuestro país y por qué no a nivel internacional. Este reality tiene para esta fecha su primera emisión por enlace televisión como lo confirma su director. Esta noche Barranca Bermeja va a conocer los 200 seleccionados, los 200 artistas seleccionados de toda nuestra ciudad y va a tener también la oportunidad de conocer los 3 jurados quienes van a decidir quienes pasan al siguiente filtro de nuestro programa. Unos 300 aspirantes se presentaron a la selección que dejó a 200 candidatos que estarán bajo el agudo examen de un estricto jurado calificador. Barranca Bermeja los invito de una manera muy especial a que se vean Yo Tengo Talento, un programa hecho con mucho amor, con mucho corazón y recuerden, hecho por barranqueños, para barranqueños. Hasta mediados de diciembre irá el riguroso examen que dejará como resultado al mejor talento entre los ciudadanos de Barranca Bermeja.